Ana del Reino Unido es la segunda de los hijos de Isabel II del Reino Unido y de su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, es la primera hermana menor del actual rey Carlos III, es princesa real desde 1987. Actualmente ocupa el decimosexto puesto en la línea de sucesión al trono británico, pero al nacer ocupaba el segundo lugar. Nacida en Clarence House, Ana fue educada en Benenden School y comenzó a asumir deberes reales al llegar a la edad adulta. Se convirtió en una hípica respetada, ganando una medalla de oro en 1971 y dos medallas de plata en 1975 en el Campeonato de Europa de Concurso. En 1976, se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en competir en los Juegos Olímpicos. La princesa real realizaba deberes y compromisos oficiales en nombre de su madre, la reina Isabel II. Tiene patrocinio en más de 300 organizaciones, incluidas WISE, Raiders for Health y Kerastrust. Su trabajo benéfico gira en torno al deporte, las ciencias, las personas con discapacidad y la salud en los países en desarrollo. Ha estado asociada con Save the Children durante más de 50 años y ha visitado varios de sus proyectos, su trabajo resultó en su nominación al Premio Nobel de la Paz en 1990. Ana se casó con el capitán Mark Phillips en 1973, se separaron en 1989 y se divorciaron en 1992. La pareja tiene dos hijos, Sarah y Peter Phillips, y cinco nietos. A los pocos meses de su divorcio, Anne se casó con el comandante Sir Timothy Laurense, a quien había conocido mientras él servía como escudero de su madre entre 1986 y 1989. En el momento de su nacimiento era la tercera en la línea de sucesión al trono y desde 1952, año de la proclamación al trono de su madre, hasta 1960, cuando nació su hermano Andrés, ocupó el segundo puesto, después de su hermano, el entonces príncipe Carlos. Tras el nacimiento de su hermano Eduardo, en 1964, volvió de nuevo a descender en la línea, línea, posteriores nacimientos la han ido postergando a su actual lugar en la línea de sucesión. Primeros años y educación La princesa Ana nació el 15 de agosto de 1950 en Clarence House, Londres. Desde el momento de su nacimiento recibió el título de princesa Ana de Edimburgo, gracias a la patente real que su abuelo, Jorge B., emitió en 1948 garantizando ese título a los hijos del duque de Edimburgo. Su padre, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, es el único hijo varón del príncipe Andrés de Grecia, hijo del rey Jorge y de Grecia, y la princesa Alicia de Battenberg. Su madre, entonces la princesa Isabel, duquesa de Edimburgo, luego la reina Isabel II, era la hija mayor del rey Jorge B. y la reina Isabel, quien tras la muerte de su esposo, pasó a ser conocida como la reina madre. Su bautizo se celebró en la Sala de Música del Palacio de Buckingham, el 21 de octubre de 1950. Sus padrinos fueron Luis Mombatén, conde Mombatén de Birmania, la reina Isabel, el Rvdo. Jan. Andrew Elpinstone, la princesa Alicia de Battenberg, princesa de Grecia y Dinamarca, y la princesa Margarita de Grecia y Dinamarca, casada con Godofredo de Oenloel-Angenburg. La princesa Anna recibió su educación primero en el Palacio de Buckingham, y después en el internado Benenden en Kent. Gracias a su educación en la escuela de Benenden, la princesa real domina el francés. La ascensión de su madre al trono El 6 de febrero de 1952, murió el abuelo de la princesa Anna y su madre ascendió al trono. Desde ese momento, la princesa Anna de Edimburgo fue nombrada únicamente como la princesa Anna, debido a su posición de hija de la reina. Trabajo con los caballos La princesa siempre ha mostrado un entusiasta interés por los caballos y su dedicación a ellos ha sido una parte importante de su vida. Compitió en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 en el equipo británico. Fue presidenta de la Federación Ecuestra Internacional entre 1986 y 1994, siendo sucedida en el cargo por la infanta Pilar de Borbón. Matrimonios e hijos La boda de la princesa Anna, con el capitán Mark Anthony Phillips el 14 de noviembre de 1973 en la abadía de Westminster fue televisada a todo el mundo. Tuvieron dos hijos y tienen cinco nietos. Peter Phillips Casado el 17 de mayo de 2008 en la capilla de San Jorge de Windsor con Outhan Patricia Kelly Divorciados el 14 de junio de 2021 Tienen dos hijas Savannah Ancatle en Phillips Isla Elizabeth Phillips Zaratindal, MBE Casada el 30 de julio de 2011 en la iglesia de Canongate en Edimburgo, Escocia, con Michael James Tindal, MBE Tienen dos hijas y un hijo. Mia Grace Tindal Lena Elizabeth Tindal Lucas Philip Tindal su hija Zara y su esposo, perdieron a los cuatro meses de gestación al segundo hijo que esperaban a finales de 2016. En diciembre de ese mismo año se dio a conocer que Zara había sufrido un aborto. En julio de 2018, Phillips dio a conocer en una entrevista que tuvo dos abortos espontáneos en total antes de tener a su segunda hija. Divorció y segunda nupcias. El 23 de abril de 1992 la princesa y el capitán Mark Phillips se divorciaron. El 12 de diciembre de 1992, Ana se casó de nuevo, esta vez con el vicealmirante Sir Timothy James Laurense en la iglesia de Cratie-Kirk, en la localidad de Cratie, Escocia, puesto que allí se permite el matrimonio religioso de personas divorciadas. Desde el 15 de junio de 2011, su segundo esposo es caballero comendador de la Real Orden Victoriana. Intento de secuestro El 20 de marzo de 1974 la princesa sufrió un intento fallido de secuestro cuando ella y su primer esposo regresaban al palacio de Buckingham tras su asistencia a un acto benéfico. Patronazgos reales Desde la adolescencia, la princesa comenzó a ejercer responsabilidades oficiales en nombre de su madre. En la actualidad, es el miembro de la familia real que ejerce la mayor cantidad de compromisos reales. Asimismo, está involucrada en más de 200 organizaciones benéficas de forma oficial. Entre otras, trabaja intensivamente para la organización Save the Children, de la que es presidenta desde 1970. En 2011, la princesa releva a su padre en el cargo de rectora de la Universidad de Edimburgo. En 2015 se convirtió en una de las primeras damas socias de The Royal and the Ancient Golf Club of Estiandreus. En la Marina Real Británica ostenta el rango de comandante jefe de las mujeres. TÍTULOS 15 de agosto de 1950, 6 de febrero de 1952, Su Alteza Real la Princesa Ana de Edimburgo. 6 de febrero de 1952, 14 de noviembre de 1973, Su Alteza Real la Princesa Ana, S.R.A. de Mark Phillips. 13 de junio de 1987, presente, Su Alteza Real la Princesa Real su título oficial es, Su Alteza Real la Princesa Ana Isabel Alicia Luisa, Princesa Real, Dama de la Nobilísima Orden de la Jarretera, Dama de la Antiquísima y Nobilísima Orden del Cardo, Dama de Gran Cruz y Gran Maestre de la Real Orden Victoriana, Dama de Gran Cruz de la Venerabilísima Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. En 1996 ocupó el cargo de Lord Alto comisionado para la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Ana es la séptima princesa a la que le ha sido otorgada la dignidad de Princesa Real, título que suele ostentar la mayor de las hijas del soberano, la última persona en serlo fue la hija del rey Jorge V, la Princesa María, Condesa de Gerud. Cine y Televisión